Rito de dolor. Una historia de Warhammer 40.000. El capellán Elysius y el capitán Agatón, guerreros del capítulo de los Salamandras, supervisan la tortura de un monstruo peligroso. Muchos siervos del capítulo han caído ante esta bestia y ellos piensan domarla. ¿Pero qué o quién es el prisionero? ¿Y por qué es tan importante para los Salamandras? Una vez más. Un calor punzante presagió el fuego real. Una fracción de segundo más tarde le siguió el hedor de su carne quemada. El prisionero que estaba atado a la loza de piedra se arqueó, su pelvis empujando hacia arriba en respuesta al dolor. Sus muñecas y dedos torcidos luchaban contra sus ataduras. Sus piernas se agitaban con impotencia dentro de los grilletes que sujetaban sus tobillos. No luches, le advirtió la voz. Luchar solo lo empeora. Había otros tres en la habitación con el prisionero. Uno de ellos, su verdugo, nunca hablaba. Llevó la marca desde las llamas en el final del hierro de marcar ardiendo como un diminuto sol. Otro observaba, manteniéndose a la espalda de la débil luz que brillaba desde arriba. Los pocos atisbos que el prisionero logró arrebatarle en sus estertores de agonía sugerían que el observador tenía los brazos cruzados y se movía irritado. El tercero, el que había hablado con voz áspera, se quedó cerca. Sus ojos eran brasas, fuego sin llama como la imagen especular del final de un día. La marca del hierro al rojo vivo. Él y el observador eran descomunales, acorazados dentro de su servoarmadura. Estas gruñían y zumbaban mientras se movían, como si el ánimos de algún tocayo dracónico todavía estuviera atrapado dentro y tratara de escapar. —¡Voy a matarlos a los dos! —escupió el prisionero, enseñando los colmillos y gruñendo. La tercera figura asintió. Su negra armadura reflejaba el naranja oscuro de la llama de la forja. Cuando el hierro presionó sobre la expuesta piel del prisionero, le quemó otra vez, grabando una línea en su carne, provocando nuevo dolor. —Es un salvaje —dijo el observador después de que el torturador hubiera cesado. El torturador era más pequeño, vestido con una túnica en lugar de armadura de batalla. —Moriría el último —decidió el preso. —¿A cuántos mató? —preguntó el observador. —A siete. —Mató a siete sacerdotes marcadores antes de que yo llegara —respondió el guerrero blindado de negro. El observador murmuró algo en respuesta a ese hecho. La figura no pudo escuchar los detalles exactos, pero el tono sugería incredulidad. —¿Estás seguro de que eso es cierto? —Él es sólo un salvaje —repitió el observador. —¡Un monstruo! —dijo el tercero, inclinándose con el fin de hablar con el prisionero. —¿Está dispuesto a someterse al rito del dolor? —Sólo la respiración profunda y pesada, con un gruñido de trasfondo —respondió. —Ojos fríos y oscuros como astillas de sílex —consideraron la tercera figura. Al fin sonrió. —¿Quieres atacarme? ¿Golpearme? ¿Destruirme, no? Incluso ahora estás tratando de liberarte de tus ataduras. ¿Planificando la fuga? Durante unos segundos no hubo respuesta. Entonces la figura asintió. Despacio. Afirmativamente. El guerrero negro blindado rió. Una risa hueca que hizo eco en el solitorium. El torturador se disponía a avanzar de nuevo cuando él levantó una mano deteniendo al humano. —Esto no está funcionando. —¿Entonces qué sugieres, Elysius? —Elysius había estado hablando para sí, sin esperar respuesta ni contestar. —Lo necesitas, Agatón —respondió el fin. —Si vas a cazar, te será de gran utilidad. Pero no antes de que pase por el rito. —¿Entonces qué sugieres? —Agatón repitió su pregunta nuevamente. —¡Fuera! ¡Los dos! —gritó Elysius después de un momento de silencio. El sacerdote marcador obedeció al momento, inclinando la cabeza y arrastrando los pies fuera de la cámara. Agatón fue más reticente. —¿Qué vas a hacer, capellán? —Enseñarle. Agatón se demoró. Elysius nunca dejó que su mirada vacilara frente a la del prisionero, aunque volvió su rostro una fracción de segundo hacia el capitán detrás de él. —¡Dije fuera! —Es posible que seas el capitán de la tercera, Agatón. Pero aquí, en esta cámara del solitorium, estoy al mando. Sintiendo un cambio, el detenido comenzó a relajarse. Aunque su respiración seguía siendo frenética, acentuada por la posibilidad de un combate. —¿Y si te mata? —Agatón asintió hacia el prisionero. —Ha visto el estado en el que está. Incluso cuando no está bajo el hierro de marcar, sigue siendo una criatura salvaje. Elysius sonrió de nuevo. —No, capitán, no lo es. Es mucho peor que eso. Ahora déjanos, por favor. Agatón se quedó sin objeciones, e hizo lo que se le pidió, dejando solo a Elysius en la oscuridad con el monstruo. —Ahora solo estamos tú y yo —dijo Elysius, una vez que Agatón se había ido. —Ese es tu error. —No lo creo. El capellán tomó el hierro de marcar que había manejado el sacerdote marcador. Los carbones del bracero en el que se mantenían caliente crepitaban y escupieron a liberarlo. —Picaduras, ¿no? —No tanto como las que te haré con mis garras. Elysius rió sin alegría. —Muy bien. —Entonces, —dijo—, es hora de pasar por el rito. Un comando subbocal emitido a través de la gola de su armadura liberó rápidamente las esposas en los tobillos del prisionero. El prisionero se echó a reír. —De verdad vas a arrepentirte de esto. Un segundo comando liberó el collar que abrazaba al cuello del prisionero. Rotando la muñeca, Elysius balanceó el hierro de marcar como si fuera una espada, dejando que el fuego se arrastrara en la oscuridad detrás de él. Su otro brazo terminaba en un muñón, justo a la altura del codo. Su prisionero pensaba que él estaría en desventaja. Lisiado incluso. Ese sería su error. —Vamos entonces, muéstrame qué tienes. Elysius dio a conocer los últimos comandos al enlace box. Las correas y las cadenas se derramaron como un torrente de cuero y metal. Antes incluso de que golpearan el suelo, el prisionero ya se había levantado. Y como un resorte, saltó fuera de la losa y se lanzó hacia Elysius con un rugido. El capellán le conectó un gancho en la barbilla bien sincronizado que sorprendió al prisionero y lo envió desmadejado de regreso a la losa. Entonces avanzó, arremetiendo con el hierro candente, aplicándolo al prisionero. Gritando, el detenido trató de luchar. Pero Elysius le embistió rompiéndole la nariz. Aturdido, el prisionero se revolvió. Las garras de hueso se extendieron desde los antebrazos. Elysius las detuvo con el hierro, golpeando las garras, lejos de ofrecer una segunda marca ardiente. Esquivó una garra agachando la cabeza y escuchó el ruido del hueso raspando el metal. Mientras golpeó con su barbilla blindada el estómago del prisionero, que se atragantó y escupió, Elysius lo pateó en el suelo, arremetiendo con el hierro de marcar otra vez. Eres una criatura salvaje, espetó. Pero no creas que eres más brutal que yo. Esta es una enfermería y yo soy el cirujano, cortando la debilidad, la duda de la carne y la deslealtad. Dímeme que trefe, ¿a quién sirves? ¿Y con quién forjarás tus lazos de hermandad? Elysius quemó al prisionero una vez más, terminando la marca, con la que terminaba el rito del dolor. El prisionero no luchó, estaba demasiado maltrecho para eso. Dejó que el calor penetrara dentro de su pecho, permitiendo que la marca quemara su cáscara. Yo soy un nacido en el fuego, grasnó el prisionero. Todo desafío había sido dejado a un lado. Forjo mis ataduras con los salamandras. ¿Y de quién es la llama que enciende tu ira? El fuego de Vulcan late en mi pecho. Con él voy a golpear a los enemigos del emperador. Elysius retrocedió, dejando que su respiración volviera a la normalidad. Le dolía. El rito había tomado tanto de él como lo había hecho del prisionero ante él. Puso el hierro de marcar hacia abajo y tendió la mano. Entonces levántate y sé mi hermano. La figura se tocó la cicatriz en su pecho. Tenía una forma que recordaba vagamente a la cabeza de un pato. Dejó a Elysius ayudarlo y sintió que su ira se agotaba, para ser reemplazada por algo más duradero y permanente. Le llenaba un sentimiento de aceptación. ¿Cómo te sientes? Preguntó Elysius. Apaleado. Crudo. Pero fuerte. Eres un recién forjado. Es por eso que tu armadura te estará esperando. Al igual que tus otros atavios. ¡Entonces a la guerra! Gruñó. Había un brillo en los ojos de Elysius. Uno que no era de atizar el fuego dentro de él. Y se avivó al escuchar esas palabras. Efectivamente, hermano Sartat. ¡A la guerra! ¡A la guerra!